Música Saludos, mi nombre es Juan Manuel Restrepo Higuita, soy técnico, tecnólogo, ingeniero mecánico de la institución. He cumplido con todo el ciclo prepéutico que la institución universitaria nos ofrece. Entonces, cuento también con dos diplomados, uno de ellos en TICS y el otro en Pedagogía para la Educación Superior. Mi experiencia docente es básicamente de 11 años, de los cuales 6 los he pasado al servicio de la institución. Fundamentalmente en las áreas básicas como trigonometría, cálculo diferencial, cálculo integral, física mecánica, entre otros. He estado también vinculado al sector de producción o industrial en Medellín por alrededor de 10 años. Estoy orientando también el curso de física mecánica para todos los programas de la institución en las modalidades presencial y virtual. El objetivo principal del curso es descubrir el globo terráqueo desde las teorías de la física clásica y la física motora. Gracias. 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 Gracias.